ya tenemos el honor magic watch 2 este de aquí te dejo con el unboxing para que veas qué es lo que trae la caja y te enseño cómo configurarlo con tu móvil de manera sencilla vamos a verlo y 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 ya he visto lo que trae la caja el honor magic watch 2 el smart watch de la submarca de huawei que tiene prácticamente las mismas características que el huawei watch gt 2 es más comparten un montón de cosas como veis yo tengo la versión de 42 milímetros es un poquito más pequeña yo la tengo en rosa que viene con la pulsera está de metal estilo milanese look que se coge directamente ahí con una especie de imanes que es bastante cómoda me ha sorprendido está muy bien y nada como veis es la versión de 42 milímetros también hay una de 46 que es muy parecida el tamaño es exactamente el mismo que el de este el huawei watch gt 2 y nada en la caja viene evidentemente el reloj viene ya con la pulsera que la puedes adaptar al tamaño de tu muñeca sin ningún problema y viene con este cargador como veis tiene conector usb tipo c y se conecta poniendo el reloj aquí se conecta de forma magnética tarda relativamente poco en cargarse pero de todo eso os contaré en la review que haré próximamente vamos con la configuración inicial que es lo que tienes que tener en tu móvil para poder configurar vincular tu reloj tu honor magic watch 2 con el móvil lo primero que tienes que descargar es la aplicación de huawei se llama huawei salud si tienes un móvil huawei la tendrás ya integrada si tu móvil no es huawei pero es un móvil android la tienes en play store te la descargas y te encuentras con esta aplicación vale una vez en la pantalla principal como veis en la parte inferior aparecen cuatro apartados salud ejercicio dispositivos y yo si no te has registrado te tendrás que registrar para que te pueda aparecer todo esto en dispositivos aparece ahí añadir vale le damos añadir reloj inteligente y buscamos donde pone honor honor magic watch 2 le damos a enlazar le damos a permitir le aceptamos los permisos bluetooth activamos el bluetooth y ahora como veis nos aparece nos pide una serie de permisos tenemos que entrar en ajustes y donde pone permisos por ahora solo tenemos como veis aparece con permiso teléfono pero hay un montón más de permisos que vamos a tener que darle acceso a la aplicación de huawei salud para que podamos recibir notificaciones el tiempo y un montón de cosas para ello exactamente lo mismo que habíamos hecho antes entramos en ajustes nos vamos a permisos y donde pone sin permiso entramos aquí nos desplazamos y ahora tenemos que pinchar uno a uno y darle por ejemplo almacenamiento aceptamos el acceso a la cámara también el acceso a contactos a la localización a toda la lista que nos aparece aquí tienes que darle aquí pues por localización por ejemplo puedes decirle que sólo sea cuando está utilizándose o no el micrófono también porque este reloj tiene la característica de poder recibir y contestar las llamadas ya los tenemos todos y ahora sí le damos a enlazar directamente ya aparece ahí honor magic watch 2 le damos y empezará a enlazarse con el reloj como veis el proceso es muy sencillo va a tardar súper poco vamos a confirmar en el reloj que se ha enlazado ya y le damos ya a listo ya tendríamos enlazado nuestro reloj ahora aparece una pequeña guía de uso y ya tenemos aquí en la aplicación todas las cosas que tenemos vinculadas con el reloj como veis nos aparece la batería del reloj y un montón de cosas más que ya iremos buceando más en profundidad lo que es esta aplicación y qué es lo que puedes hacer con el reloj con la aplicación de huawei salud nos te cuenta los casos los pasos las calorías quemadas la distancia puedes cambiar las esferas del reloj puedes hacer actividad un montón de cosas que puedes hacer con este honor magic watch 2 y nada ya lo tienes configurado yo voy a estar probándolo durante dos semanas por lo menos porque la batería en teoría dura cerca de dos semanas y como mínimo vamos a darle un ciclo completo de carga a la batería para saber cómo rinde haciendo actividades ejercicio midiendo el sueño así que estate atento al canal y como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego